Una maniobra por parte del gobierno que consiste en no recibir a los representantes de la Asamblea de Docentes Unidos de Salta. Bueno, ¿con quién quiere hablar efectivamente? Es con la vieja burocracia de la intergremial, de UDA, de SADOP, de AMET, ADP, que tienen una política salarial completamente adaptada a la política salarial del gobierno, es decir, sostener salarios a la baja cada vez que hacen un acuerdo, incluso hacen acuerdos en cuotas, y siempre perdiendo por referencia a lo que ha sido el costo inflacionario anual. Entonces nosotros siempre tenemos un déficit de aproximadamente un 10 o un 15% anual que vamos acumulando, y por eso hoy un docente gana aproximadamente el 60 o 65% de la canasta familiar, que hoy redondea los 10 o 11 mil pesos. Entonces les conviene a ellos solamente abrir un debate salarial con la burocracia corrupta. ¿Cómo justifican esta maniobra? Diciendo que la Asamblea de Docentes Unidos no tiene personería. Lo cual es ridículo porque nosotros desde la Asamblea, es decir, todos los representantes de la Asamblea, estuvimos sentados en la mesa de discusión con el gobierno en el medio de la huelga. Es decir, en medio de una huelga que duró 33 días con un alto acatamiento, el gobierno nos recibió y negoció con nosotros aumentos salariales. Incluso, no solamente salarios, sino también la estructura del salario, porque logramos que se empezara a pagar el aguinaldo conforme a la ley nacional. Entonces, esta es la maniobra que intenta que la Asamblea no esté presente en la mesa paritaria. ¿Van a hacer algún tipo de medidas? ¿Van a iniciar las clases? Bueno, primero vamos a discutir en la Asamblea del 21 de febrero cuáles son las medidas que vamos a adoptar. Nosotros en ese sentido actuamos en forma completamente democrática, horizontal. Todos participamos de una Asamblea en donde votamos a mano levantada cuáles son las medidas que vamos a adoptar conforme vayan siendo los pasos que va dando el gobierno.